30 lima óscar más y 106 buenas tardes 30 lima óscar más y 106 adelante QSL buenas tardes compañero Paco por armería QSL QSL de 3 a 5 un radio de 5 por aquí muy bueno compañero comentas tu número de operador QSL manager con el tío Vox 32 el código postal 4 8 3 7 0 la provincia de Iscaya Combo Bravo India Zulu Kilo Alfa India Alfa Ok Paco QSL, QSL Luis al 100% por aquí pues nada compañero he encantado de mudar contigo Nada pues suerte con la activación 6051 para ti tu componente Ok muchísimas gracias Paco por hacerte presente y hasta la próxima Un abrazo, una receta